¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo que no se han personalizado los coches. ¿Qué pasa? Se mueve tanto. Bueno, vamos a ver. Vamos a mostrar esto. Sin personalizar... Bueno, así seamos todos igualados. Ha puesto el debuffo y alcanzo qué. Vamos allá, tío. Vamos allá. No ha sido bastante inteligente. Muy bien, chaval. ¡Hala! Gracias, gracias, gracias por el pujo. ¡Madre, mira, chaval! Me voy por aquí, me voy por aquí. La vez he coge el punto y me he hecho caminar, ¿verdad? Me cago en todo ese manera, chaval. ¿Qué pasa a ti? ¡Madre mía la que hay aquí liada! ¡Flipada, eh! ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! ¡Uh! ¡He estado volando! ¡Madre mía! Vale, vamos, vamos, vamos. Seguimos, seguimos. Seguimos, tío. Joder, colega. Va, 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 va. Tío, no me has rebuffo y nada. Hola, chaval. Me gustó encontrarte. Venga, va. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Pero qué pasa, muchacho! Vamos a denacer porque me cago en todo lo que se venía, tío. Me cago en todo, tío. Joder, tío. Me han pegado aquí y le he... Tortazos por todos lados, tío. Y para, eh. Venga, da un poco. Gracias, gracias. Venga, 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 venga. Está muy lejos ya la gente, tío. Está muy lejos la gente. Porque son un poquito... Un poquito cerdetes, eh. Se nos escapan los primeros por la gente cerdada. Vamos a ver. Ay, señor. Están súper lejos, tío. ¡Venga, ya! Tío, adelante. ¡Go! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! Este blanco me va a dar. Este blanco me va a dar a mí. Voy para ir para adelante, tío. ¡Vale! ¡Vale, vale, tío! Me cago en todo el chaval. Imagínate que lejos que está ya la mamá. ¡Ah, da mía, da mía de bufo, tío! Pues si no, no nos pillamos ni a la de tres, eh. Ni a la de tres. Están súper lejos, tío. ¡Ah, señor! Por aquí. ¡Uh, da mía! Esto va, esto va, 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 va volando y todo, tío. ¿Qué dices? Está que lejos a la gente ya. ¡Vale! ¡Hola, señor! ¡A volar! Se ha dicho. ¡Vale! ¿Me la he puesto a vueltas o a puntos? No, no me la cuento, tío. Creo que voy a poner puntos. Levantamos aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Sí, sí. Me la pegué. Me cago. Chaval. No he colado yo esto, tío. ¡Qué putada! ¡Eh, punto, punto, tío! ¡No jodas! ¡Joder, tío! Vamos, se queda aquí el punto atrás, tío. Me cago en todo. Me han adelantado... Tropecientos. ¡Ah! No me acordaba yo del salchito ese, tío. ¡Vale, tío! ¿Qué pasa? La madre mía, qué coche más estropeado. ¡Qué mal que voy, tío! ¡Qué mal! No, no. ¿Pues eso delante? No, no he acabado. Está mucho más por delante la gente. Esto está más perdido, chaval. No, súper perdido. Están súper lejos toda la gente, tío. ¿No? ¿Qué? Sí, ya están acabando, tío. ¿Qué dices? Ya están acabando y toda la gente, ¿no? O sea, a una vuelta ya está. Y fuera. ¿No? Madre mía, chaval. Es que no me ha tiempo de adelantarme a nadie, tío. Madre mía, chaval. Hay ahí, ahí no hay bollitos. Así que luego me partes, me partes y me... ¡Ay, qué bueno! Bueno, me puede poner, no sé, el chichón, el chichón, una cosa esta. No hay dicho el chichón, el chichón. ¿No? No, no, no. ¿La gente se acaba? Creo que sí que hay. Creo que sí que hay. Listo para jugar. Vamos allá. Chachipirulín. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Tres vueltas, tío. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Me flipa, ¿sabes? No sé qué ha pasado ahí. Pero es flipante, tío. Hola, señor. Tío, pero dejad de chocarme ya, tío. Dejad de chocarme ya. Pesado. Qué pesado. Pesado. Qué pesado, muchachos. Vale. Vamos, muy gallo. Madre mía, tío. Pesado. Pum, 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 pum. Uf. Vale, vale. Vamos aquí a este. Madre mía, este se estapa... Se estapa con todo, ¿no? ¿Qué le pasa? Va, va. Que ha fumado. Hola, hola, hola. Vale, hay que ir por aquí. Vale. Señor, que curva. Por Dios. Hola. Gracias, gracias, gracias. 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 Acuérdate que luego vas tú, ¿eh? O sea... Acuérdate que vas tú luego. Va súper lejos la gente ya, tío. Súper lejos. No sé cómo lo hago, pero siempre... O me la lían o me la lío yo. O yo qué sé, tío. O sea, es que... Venga. No sé cómo lo hago. Has dicho que luego ibas tú. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, vamos. Vamos. Checa. ¿Cómo puede la gente ir tan de prisa, tío? Dos de tres ya. Dos de tres ya. Los primeros ya no nos pillo ni loco ya, ¿eh? Vale, que nada. No hemos entretenido mucho haciendo amigos. Voy a estar con el otro, ¿verdad? Sí. Vamos a centraros aquí un poquito con la cabrera. Y ya. Lo veo. No está tan difícil. Bueno. La verdad es que es una cabrera simple, ¿eh? Curvas, 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 y ya está. No nada más, tío. Pero bueno. Es que no hay nada más, tío. No hay nada más, tío. No hay nada más, tío. No hay nada más. Hay uno que ya quedo ya que me joda. O viene a trolearme que es capaz también, ¿eh? Tres vueltas. Esto va a acabar ya. Ok, ya tope. Ya va a ser imposible. Esto ya es imposible, tío. Lo mismo me trolea, ¿eh? El que es el último ha desistido de correr. El último se ha ido, el último se ha ido. El centro negro se ha ido. Y el que va a última hora seguramente me está esperando a mí para trolearme seguramente. Estoy en la esquina esperando, ¿no? ¿O qué está haciendo? No sé qué está haciendo, tío. Es como sé qué está haciendo, tío. Voy a quedar a cuarto. No me puedo hacer más. No, no puedo hacer más. Ya te he dicho yo que no se ha entretenido demasiado, tío. Al principio y se acabó. Y ahí se acabó ya la carrera. Totalmente. No puedo hacer nada más. Pero nada más, tío. Bueno, esto todo, 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 amigo. No se puede hacer nada, tío. No se puede hacer nada. Directamente. Cuartos y ya. Mi amigo está aquí, ¿verdad? Hola, señor. No te veo yo que me iba a trolear, ¿verdad? Claro que sí. Estaba esperando para trolearme. Pero bueno, es para quedar el último. O sea... Bueno, yo creo que quería hacer que hiciera NF, pero... Va a ser que no. El que queda NF es tú, porque tienes que hacer una vuelta más todavía. O sea, que te puedes cagar. Te puedes cagar, chaval. Te puedes cagar, chaval. Y ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, ya.